En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de María Cecilia Sánchez Rendiles. Por María Yosmar Durán. Por el eterno descanso también del Padre Hélder Ramírez. Pedimos por la salud de José Rosario Rodríguez y Zulay Ramona Moreno. Así como también esa intención que está en lo profundo de nuestro corazón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que reconozcamos nuestras faltas, nuestras culpas. Pedimos perdón a Dios por aquellas veces en que hemos dicho mentiras, por aquellas veces en que hemos dicho malas palabras, por aquellas veces en que hemos dejado de hacer una obra buena, tal vez por flojera, por pereza, o porque no quisimos. Y arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo apiadate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Hoy la iglesia celebra también la memoria de San Juan Damaceno, prefítero y doctor de la iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en todo momento la intercesión de San Juan Damaceno para que la fe verdadera que tan admirablemente enseñó sea siempre nuestra luz y nuestra fuerza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos, por los siglos, de los siglos, escuchamos con atención la Palabra de Dios. Lectura del Libro de Isaías Así dice el Señor Pronto, muy pronto, el líbano se convertirá en vergel, el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro, sin tiniebla ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse con el Señor, y los pobres gozarán con el Santo de Israel. Porque si acabó el opresor, terminó el cínico, y serán aniquilados los despiertos para el mal, los que van a acoger a otro en el hablar, y con trampas al que defiende en el tribunal, y por nada hunden al inocente. Así dice a la casa de Jacob El Señor, que rescató a Abraham, ya no se avergonzará a Jacob, ya no se sonrojará su cara, pues cuando vea mis acciones en medio de él, santificará mi nombre. Santificará al Santo de Jacob, y temerá al Dios de Israel. Los que habían perdido la cabeza comprenderán, y los que protestaban aprenderán la enseñanza. Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando Ten compasión de nosotros, hijo de David Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creen que puedo hacerlo? Contestaron Sí, Señor Entonces les tocó los ojos diciendo Que le suceda conforme a su fe Y se les abrieron los ojos Jesús les ordenó severamente Cuidado con que lo sepa alguien Pero ellos al salir Hablaron de él por toda la comarca Palabra del Señor Hoy en que celebramos la memoria de San Juan de Amaceno Presbítero y doctor de la iglesia Nos encontramos con La continuación del profeta Isaías Vemos reflejado como Los oprimidos Volverán a alegrarse con el Señor ¿Qué nos quiere decir? Que a pesar de las dificultades A pesar de los problemas A pesar de las persecuciones Tribulaciones que podamos tener en el camino de la vida En el camino como cristianos A pesar de Todas aquellas circunstancias difíciles Que podamos vivir Siempre debemos mantener la confianza plena En Dios En Dios que no nos abandona En Dios que está siempre a nuestro lado Y por eso dice el profeta Isaías Los oprimidos Se alegrarán Con el Señor Con el Señor Dios está siempre con nosotros En los momentos de alegría En los momentos de tristeza En los momentos de angustia De dolor De sufrimiento Él está siempre con nosotros Y debemos colocar siempre Esa mirada En la mirada de Dios En la mirada de Jesús Jesús Que es Nuestro Dios Nuestro Redentor Nuestro Salvador Y es de allí Que podamos decir también como el salmista El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? Si el Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? Las tribulaciones Los problemas Los obstáculos Que podamos tener en la vida No hay que tenerle miedo Los podemos vencer Podemos salir de ellos Si tenemos nuestra mirada puesta en Jesús Él es nuestra luz Como lo dice el salmista Él es nuestra salvación Él Es el capitán De nuestra vida El Rey Y Señor de todo Y es por eso que Debemos siempre Poner nuestra confianza Así como lo observamos O como Se nos dio a entender En el Evangelio de Mateo Esos ciegos Que se le acercaron A Jesús Gritando Jesús Hijo de David De compasión de nosotros Pero Llama un poco la atención Lo que dice Jesús Jesús no le responde de una vez Yo puedo hacerlo Listo Quedan curados ¿No? Jesús responde con una pregunta ¿Creen que puedo hacerlo? Sí Señor Responden los ciegos Sí Señor Creemos que Tú lo puedes Tú lo puedes todo Tú conoces todo Tú has creado todo Y allí podemos ver Cómo Jesús También quiere escucharnos a nosotros Señor Sabemos que Tú puedes curarnos Señor Sabemos que Tú puedes consolarnos Allí vemos reflejada En esta respuesta de los ciegos Una profesión de fe Y también Esa profesión del Mesías Vemos un nombre Que recibe también Jesús El Mesías El hijo de David Hijo de David Podemos También nosotros decir Señor Jesús Rey de Reyes Señor de señores Hijo de David Ten compasión de mí Y podemos también nosotros Escuchar En nuestro interior Esa pregunta de Jesús ¿Crees que puedo hacerlo? Pidamos Al Señor Que nos acompañe Que nos guíe Que aumente cada día nuestra fe Esa fe que hemos recibido Desde el momento De nuestro bautismo Esa fe que recibimos En semilla Pero que debemos cultivar Que debemos regar Esa fe Que nos ayuda A ver las circunstancias De la vida Con otros ojos Con los ojos de Dios Si Él es nuestra luz ¿A quién vamos a seguir? Si Él es nuestra salvación ¿Para dónde vamos a ir? A Jesús A Jesús Él nos ama Tal cual somos nosotros Él nos sana Nos cura Nos libera Nos protege Nos consuela Conforme sea Conforme sea nuestra fe Así como Se lo dice A estos dos ciegos Que suceda Según sea su fe Y podemos reflexionar Nosotros ¿Cómo será nuestra fe? ¿Cuál será la fe Que yo tengo Hacia Jesús? ¿Cómo está mi confianza? Ante Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Por intercesión De San Juan de Amaceno Presentamos Nuestras intenciones Pedimos por el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Nuestro Obispo Auxiliar Electo Que Pronto será Su consagración Su ordenación episcopal Para que tu Señor Les acompañe Les guíe Les ilumine En esta misión O en esta responsabilidad Que ellos han recibido Roguemos al Señor Pedimos por la salud De todas las personas Que están enfermas Por la salud De José Rosario Rodríguez Por la salud De Zulay Ramona Moreno Y por todos los enfermos Para que tu Señor Pase sanando Cada una de sus enfermedades Pase aliviando Todas y cada una De sus dolencias Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por el eterno descanso De todos nuestros familiares Amigos Y conocidos Difuntos De manera particular Los que hemos encomendado Al inicio De esta celebración María Cecilia Sánchez Rendiles María Yosmar Durán Por el eterno descanso Del padre El del Ramírez Roguemos al Señor Pedimos también por todas aquellas personas Que matan Que secuestran Que extorsionan Que se dedican a hacer el mal Para que el Señor Jesús Toque sus corazones Y puedan tener En un momento No muy lejano Una conversión santa Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos también por todas Y cada una De nuestras necesidades Todos también tenemos Una intención En nuestro corazón En este momento De silencio Coloquemosla En las manos De Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Padre De bondad De estas peticiones Que colocamos En tus manos Atiende y escucha Aquellas que han quedado En los más profundos De nuestros corazones Y que solo tú conoces Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Entregamos 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 Nuestro ser En los más profundos Como lo hizo Como lo hizo María Que su mensaje Escuchó Y en los más profundos Y en los más profundos Y en los más profundos Este altar Nuestro ser Señor En los más profundos Y en los más profundos Y en los más profundos tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar tu misión. Oren hermanos para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, humildemente imploramos de tu divina majestad, que estos dones que ofrecemos en honor de tus santos, y que testimonian tu poder y tu gloria, le alcancen a tu pueblo los frutos de la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias Señor y Padre nuestro, te bendecimos y te glorificamos, porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos, te manifiestas vivo y presente, en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido, a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo, nos abre el camino de la vida, para que a través de este mundo, lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre, de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos. Tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino. Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, María Cecilia, María Yosmar, Hélder, Sacerdote, y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, San Juan de Amaceno, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre es Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. y con tu escritura. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos, felices los invitados, al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodia y guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Gracias. Gracias. Los sacramentos que hemos recibido nos hagas dignos de los gozos eternos, que mereció San Juan de Amaceno, tu servidor bueno y fiel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos cree angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y franquilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba. Y a la vez, para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros, sabes que donde estemos sin las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente tu amor. Amén. Y a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, colocamos también nuestras vidas, la salud de las personas que están enfermas, la salud de José Rosario Rodríguez, Zulay Ramona Moreno. Y a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre a dar testimonio con nuestras vidas, a través de nuestras obras, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias.